Hoy volvemos a insistir en la paradoja que atraviesa en este momento histórico la política del Estado español. Sin el concurso de las izquierdas independentista vasca o catalana no hay gobierno de progreso posible en el Estado español. Sin las izquierdas soberanistas no hay políticas públicas de izquierdas en el Estado español. Euskal Herria Bildu es la única garantía para hacer frente a la agenda reaccionaria de las extremas derechas españolas. Euskal Herria Bildu es la garantía para avanzar en políticas progresistas con valentía y sin tibieza porque si no lo hacemos nosotros y nosotras nadie va a defender los derechos e intereses de la ciudadanía vasca desde la izquierda. El 28 de mayo iniciamos un nuevo ciclo político convirtiéndonos en la primera fuerza política de Euskal Herria gracias al apoyo de más de 364.000 personas y el 23 de julio jugaremos la segunda vuelta de ese partido. Por eso queremos invitar con la ilusión y confianza adquirida a que el pueblo vasco refrende en otra gran noche mágica su confianza en el proyecto político que representamos. Necesitamos más fuerza para llevar a cabo cambios profundos y estructurales que transformen este sistema económico y social que sigue ampliando la brecha entre quienes sobreviven para llegar a fin de mes y quienes no tienen vidas suficientes para gastar su riqueza. Cambios valientes que reequilibren la balanza a favor de las mayorías sociales porque lo nuestro no son palabras huecas y promesas falsas nos avalan los hechos. Dimos nuestra palabra a la ciudadanía de que haríamos todo lo que estuviese en nuestras manos para mejorar sus vidas que haríamos todo lo posible para responder a sus anhelos y necesidades. Así lo hemos hecho siempre anteponiendo el país las personas al partido y así seguiremos haciéndolo a partir del 23 de julio con la misma ilusión y determinación. Las próximas semanas nos jugamos mucho. Están en juego nuestros derechos nacionales y los derechos de la clase trabajadora. Nosotros y nosotras nunca fallamos. El 23 de julio lo volveremos a hacer entre todos y todas. Ustaiaren ogeitairuan berriro e guingo dugú. El 23 de julio construiremos sonrisas y volveremos a vivir una noche mágica.